El Apolo 11 dejó reflectores en la Luna para poder medir la distancia que nos separa de forma casi milimétrica. ¿Sabéis qué descubrieron? Que la Luna se está alejando 3 centímetros cada año de la Tierra. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si la Luna desapareciera? Oscuridad. La Luna refleja cíclicamente la luz solar durante la noche y los animales se han adaptado a este fenómeno. Así que si desapareciera, afectaría su conducta. Por ejemplo, a los búhos les resultaría más difícil cazar y a los insectos encontrar pareja. Pérdida de estabilidad. La Luna mantiene a la Tierra en una inclinación media de 23 grados, que nos permite tener estaciones, mareas y climatología estable. Sin la Luna, nuestra inclinación oscilaría continuamente entre los 0 y los 90 grados, como si fuéramos un péndulo. Extinción. Muchas especies serían incapaces de adaptarse, produciéndose extinciones masivas de plantas y animales, y sus ritmos vitales se verían alterados. Por ejemplo, ya no sabrían cuándo migrar o hibernar. Incluso el crecimiento de las plantas se vería afectado por las variaciones térmicas extremas. Inundaciones. Los polos se derretirían a causa del continuo bamboleo y de los cambios bruscos de temperatura. Los niveles de los océanos crecerían y las islas y las ciudades de costa quedarían sumergidas bajo el mar. Días más cortos. Los días serían muchísimo más cortos. Si la Luna desapareciera, la Tierra comenzaría a girar tan rápido que los días durarían 8 horas y solo habría 4 horas de luz. Fuertes vientos. Cuanto mayor es la velocidad de rotación de un planeta, mayor es la velocidad de los vientos que se producen. Así que los vientos típicos en la Tierra alcanzarían los 160 o 200 kilómetros por hora. Cambio de temperatura. El planeta sufriría cambios extremos de temperatura, desde más de 100 grados hasta la temperatura del hielo seco, menos 78,5 en cuestión de días. ¿Te imaginas? En el caso de que consiguiéramos sobrevivir, daría igual porque no habría vegetal que sobreviviera a esos cambios salvajes y nos moriríamos de hambre. Pero tranquilo, que hasta que esto ocurra pueden pasar millones de años.